Yo soy la profesora Valesca Muñoz, más conocida popularmente como la profe Pepa. Y esta clase está dirigida a los sextos básicos, sexto A, B y C, en la clase de matemática. Y les voy a compartir la pantalla de la clase, que la tengo por acá. Aquí está. Y ahora sí, voy a empezar a activar los micrófonos, porque ustedes saben que la clase es mega participativa, ¿cierto? No la hago yo, la hacen ustedes. Ustedes construyen su propio aprendizaje, ya es que esta clase es totalmente constructivista. Entonces, nosotros estamos trabajando, chiquillos, desde la priorización, dos segundos. Que no me gusta que quede mi cara con queiga matemática. Ahí sí, para que vean esta belleza de mujer. Ya, ahora sí. Ya, chiquillos, miren, nosotros estamos trabajando con la priorización curricular. Esto es, ustedes tenían que trabajar muchos objetivos de aprendizaje, desarrollarlos, ¿cierto? Potenciarlos. Sin embargo, con esto de la pandemia, se han reducido. Ya hay solo un porcentaje de todo lo que debieran aprender en el año. Y nos vamos a focalizar en esto, que son los aprendizajes bases, para que usted el próximo año, cuando vaya en séptimo, pueda seguir trabajando como que nada había pasado acá. ¿Ya? Esa es la idea. Y vamos trabajando nuestro objetivo de aprendizaje. Nosotros ya vamos en el segundo. Ya hemos avanzado bastante bien. Y este es el objetivo de aprendizaje número ocho. Que ustedes deben ser capaces de resolver problemas rutinarios y no rutinarios, que involucren tanto las sumas y la resta de fracciones. Ya, con igual, con distinto denominador. Vamos en ese camino. Y, bueno, específicamente hoy día, para llegar a este objetivo grande, vamos a resolver problemas con sumas y restas de fracciones. ¿Ya? O sea, para llegar a este mega objetivo, ¿cierto? Que tienen que resolver dentro de problemas, primero debemos saber la operatoria. Y en eso nos focalizamos hoy día, en resolver problemas con sumas y restas. ¿Ya? Y, como le había comentado, la clase es para los textos básicos. Yo soy la profesora Valesca Muñoz y esta clase es la del día de hoy, lunes 6 de julio. Maravilloso, estamos en julio. Me encanta porque después viene el día del niño en agosto y yo amo el día del niño. No por mí, obviamente. Por mi hijo. ¿Ya? Y vamos a ver las conductas de entrada. Las conductas de entrada es esta parte indagatoria, donde yo les voy haciendo preguntas para ver qué sabe y qué no sabe. Y con eso que ustedes recuerden, ¿cierto? Todo lo que ya saben. Y de ahí partamos. Entonces, yo les voy a pedir que, ojo, los que quieran participar de la clase, necesito que sea sin ruido ambiental. Es decir, que no haya ruido de un televisor, de música fuerte, que haya una conversación muy bulliciosa detrás, porque de repente yo no lo escucho. Y pueden hablar 10 personas, y créanme que yo como profe tengo desarrollada la habilidad de escuchar a los 10 al mismo tiempo y entender lo que van diciendo. Por eso es que yo los dejo hablar. Ahora, si es mucho, yo ahí voy habilitando de a 5 compañeros, que es lo que nosotros tenemos la capacidad auditiva de comprender lo que van diciendo. Entonces, yo voy a permitir ahora la opción de que ustedes habiliten su micrófono, los que quieran ir participando. ¿Ya? ¿Sí? Estoy en cambio de ángulo, ya no estoy en mi sala, ahora estoy en mi cuarto. Excelente. Y ahora, chiquillos, comenzamos. Las conductas de entrada. Vamos a hacer alguna lectura de algunas fracciones, solamente para que recordemos. Y voy a habilitar la primera. Ya, ¿cuánto es eso? Son cuatro tercios. ¿Cuatro tercios? Recuerden que el numerador... ¿Tres de ocho? Tres octavos. ¿Tres octavos? Tres octavos. Ya. Tres octavos. Tres ocho. Tres de ocho partes iguales. Entonces, eso sería tres octavos. Vamos con la segunda. ¿Qué fracción es esa? Dos octavos. Dos octavos. Dos octavos. Dos octavos. Dos octavos. No me explotaste, dos tímpanos. Dos octavos, ¿cierto? Dos octavos. Ahí está registrado. Vamos con la tercera. ¿Qué fracción es esa? Fácil. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Martín. La misma. Prefiero que en este momento, Chini, usted esté totalmente concentrada en la clase. Después van tomando nota, ¿ya? Porque la idea es que vamos viendo, vamos participando, porque es una forma de activarnos, ¿ya? Y el transcribir lo hacemos después por último, ¿ya? Cuando esté en Facebook. ¿Les parece? Para que yo vaya escuchándolo si ustedes van respondiendo y si van respondiendo bien, si no va a ir corrigiendo, ¿ya? Ya. Ahí está, chiquillos. Pero, miren, cuando yo genero una suma con fracciones con igual denominador, mucha atención. Yo lo que hago es esto, miren. Raspaso, miren, no sé si se vio. Lo que tengo en el costado celeste, yo lo sumo y lo adhiero, por ejemplo, a la primera. Digo ya, la primera más la segunda me daría esto. La de amarillo y lo sumo al rosado con celeste, pasaría esto. Se lo quito y lo pongo acá. ¡Un entero! ¿Qué? ¡Un entero! ¡Ocho de ocho! ¿De qué otra forma se puede decir? Ocho de ocho. Ocho de ocho. Ocho octavos. ¿Cierto? Ocho de ocho, ocho octavos. Es decir, tomé las partes que tenían las otras dos fracciones, y la sumé, la adherí, la adjunté a la primera, ¿cierto? Y me dio un... ¿Se fusionaron? Ocho octavos, ¿sí? Se fusionaron, eso es fusionar también, que es decir sumar, adherir, ¿ya? Y eso me da ocho octavos. Es lo mismo que decir un entero. ¡Excelente hasta el momento! ¡Vamos, chiquillos! ¡Un entero! Miren acá, el primer ejemplo, ¿cuánto es? ¡Un entero! ¡Un medio! ¡Un medio! ¿Cierto? ¡Un medio! ¡Un medio! ¿La segunda opción? ¿La segunda fracción, perdón? Yo lo dije, no sé. ¡Los octavos! ¡Los octavos! ¡Los octavos! ¿Cierto? ¡Los octavos! Yo ocuparía la misma técnica que ocupamos en la anterior clase, en cambio que aquí, en vez de ocuparla arriba, la ocuparíamos abajo. ¿Y ahí cómo sería la técnica esa que tú dices? Por ejemplo, podríamos multiplicarlo, algo así. ¿Ya? ¿Por qué número para que vuelva un denominador? ¿Cuántas veces por dos necesitaríamos para que los dé ocho? Ya, a ver algún compañero que comente, para responder a lo de la cata, ¿qué número multiplicado por dos me da ocho? Vamos, chiquillos, habiliten su micrófono. Dos por cuatro. Ya, dos por cuatro. Es decir, tendríamos que multiplicar tanto el numerador como el denominador, el número de arriba con el número de abajo, por cuatro. Me lo robó la Samantha. Ya. Esto, chiquillos, atentos, atentos, atentos. Pero tienen que decirlo, si la Sammy está hablando y tú tienes la misma, háblale los dos al mismo tiempo. Y así yo escucho que los dos, o muchos más, están atentos y están respondiendo. Quiere decir que ya saben, ¿ya? Que si vayan respondiendo nomás de forma masiva, no hay problema. Entonces, si yo multiplico el uno por cuatro, ¿cuánto me da uno por cuatro? Rápido. Cuatro. Cuatro. Dos por cuatro. Cuatro. Ocho. Ocho. Ahora, miren, miren lo que pasa, chiquillos, cuando yo igualo el denominador. Pero observen bien la pantalla de lo que va a ocurrir ahora, porque esto es magia. Miren, cuando yo igualo, lo que hago es como agregar más cuadritos, fraccionarlo en más partes, miren. Pero sigue siendo lo mismo que tenía antes, con lo que cortaba en más partes. Cuando yo igualo, esto es lo que estoy haciendo, miren. Yo tenía un medio, lo multipliqué, ¿cierto? Quiere decir que hice más cortes, agregué más cortas a lo que tenía, y sigue siendo exactamente lo mismo, pero cortaba en más partes. Se han dado cuenta que cuando tienen pizza, o tienen, por ejemplo, una torta, o un pastel de choclo, lo tienen en una bandeja grande, y dice la mamá, ya vamos a cortar a la mitad, y hoy día nos vamos a comer la mitad, y mañana o en la cena comemos la otra parte. Pero resulta que antes de llegar visita, ya vamos a cortarlo, ya. Yo tenía una porción preparada, por ejemplo, para mi invitado, pero llegaron más, entonces la voy a cortar más pequeña para que alcance para más personas. Y llegan más personas y uno los vuelve a fraccionar, y a todos les toca lo mismo, pero solamente que es más pequeño, se va reduciendo el corte. Es exactamente lo mismo. Esto es igualar denominadores visualmente. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces sigamos con el tercer exercise. Bueno, acá está la suma, chiquillo, miren. Una vez que igualé, ¿cierto? Lo igualé. ¿Yo ahora puedo sumar, sí? Tía. ¿Me escucho? En pocas palabras, literalmente, es una división infinita que puede durar hasta infinito. Excelente. Así, tal cual. Porque la fracción es una división expresada de una manera distinta. ¿Ya? O sea, lo puede expandir hasta lo que usted quiera. Hasta lo que yo quiera esto yo lo puedo seguir subdividiendo, subdividiendo. Al dividir, ¿cierto? En más parte quiere decir que yo multiplico, ¿ya? Yo sé que suena como extraño, pero fíjense que acá yo estoy multiplicando por cuatro, quiere decir que los cortes son más. Por lo tanto, la dirección... La tía Hacker, la tía Hacker confirmó por mí. Ya. Ahora, miren. Esto yo podría seguir cortándolo, por ejemplo, por el doble de ocho. ¿Cuál es el doble de ocho? Dieciséis, ¿no? Perfecto. Así que yo quiero a todos escuchándolo. No solo al Adriano, que está súper participativo y me encanta. Pero también quiero escuchar más sobre... Al igual, al mismo tiempo que el Adriano. Ya. Si yo sumara esto, es lo mismo que... Alguien que me lo explique. Dieciséis, ¿no? No, pero ahora observemos solamente el ejemplo que está en pantalla. Tenemos denominador ocho, ¿cierto? Sí. Denominador. Ya. Tengo por un lado, tengo cuatro, y por el otro lado tengo dos partes de ocho, ¿cierto? Por un lado tengo cuatro partes de ocho, y por el otro tengo dos partes de ocho. Y aquí algunas personas también lo podrían igualar y sería cuatro por cuatro, cuatro más cuatro. ¿Algunas personas lo podrían igualar o otras lo podrían dejar así nomás? Claro, porque si yo quisiera, perfecto lo que dice la cata, se puede igualar el denominador a cuatro. Pero en ese caso, el ocho yo tendría que dividirlo en dos, ¿cierto? Porque era un cuarto. ¿Ya? La suma de cuatro octavos y dos octavos sería seis octavos, ¿no? Seis octavos, dice el Adriano. Es decir, que tomo el celeste de acá y lo llevo donde está el amarillo, y ahora sigue siendo no un entero, ¿cierto? No alcanza para un entero todavía. No. Una función propia. ¿Y cuánto daría este total, chiquillo, de esa suma? ¿Más? Seis octavos. Seis octavos, tía. No se va a dar lo que yo estoy ya en el curso. ¡Uy! Sí, tía. Las técnicas. Ya, chiquillos. Pero yo lo dije antes, así que... Sí, menos mal. Me salvaste. No, no, Adriano. Ya, quiero que nos damos estas dos sumas de funciones, ¿cierto? Las dos. Las que trabajamos. Hoy me dio calor. Y quiero que me digan, chiquillos, ¿cuál es la diferencia en estas dos sumas? Obsérvenla. O sea, aquí ya sé cuál es la diferencia. La diferencia es que aquí en la primera están todos igualados, en cambio aquí en la segunda no están... Dos más ocho, en total ocho. Bien, Catita. ¿Alguien más que esté de acuerdo con la Cata? Y que me digan... Hay una solución. Hay que dar el dos más ocho. El dos más ocho. Y porque todos están iguales, pero... Excepto el dos, porque el dos aquí sale... Sí. Dos. Hay una solución. Un medio. Hay dos. Entonces, aquí igualaron, ¿cierto? Igualaron denominador para que fueran todos iguales al ejercicio anterior. Solamente que el ejercicio anterior fue más simple, porque ya estaban iguales, era cosa de sumar solamente sus numeradores. ¿Cierto? Sin embargo, en el segundo no era llegar y sumar, sino que había que hacer un trabajo previo para igualarlo. Aquí, tío, yo usé la técnica que me lo enseñó en la clase anterior. ¡Súper, Catita! Por eso es importante, chiquillos, participar de las clases, independiente de si la ve en Zoom ahora, así como en vivo, donde si no entiende algo lo puede preguntar y yo se lo respondo, ¿cierto? Y nos ayudamos entre todos. O, luego, la clase grabada por Zoom, o sea, por Facebook, ¿cierto? Verla en las redes sociales y verla, y si no entiendo, puedo retroceder y volverla a ver, y volver a verla, ¿cierto? Ya. Hasta entender, en cambio, que aquí... Pueden preguntar, ¿cierto? Sí, pueden preguntar, en cambio, ahí, ¿no? Los niños que no tienen la posibilidad de ingresar al Zoom, tienen que verlo por Facebook. Ahora, cierto. Pero es más difícil. Claro, pero... Porque ahí sí tú no entiendes. Catita, en el caso de que no entiendan en Facebook, me pueden escribir, ahí mismo en los comentarios abajo, profesora, esta parte puntual no la entendí, y yo se la explico, ustedes saben que hay alumnos que yo llamo telefónicamente y le explico, le mando mensajes. Yo la llamé a Comante ayer. Sí, vi tu erizo maravilloso. Ya, Sebastián Cañizales, usted simplemente activa su micrófono y lo escucho. Ya, pero a mí no me llega nada de notificaciones de Facebook que suben, nada, pero lo bueno es que tengo Zoom. Pésimo servicio, tiene que ahí seguir. Cuando uno sigue... Sí, sí lo sigo, le sigo, pero no me llega nada. Tienes que ser mi fan número uno. Yo termino la clase y en menos de media hora ya está arriba en mi Facebook personal, que es Pepa Muñoz ABG, o en el del grupo, porque lo subo a los dos lados, de sexto básico y no me acuerdo el tema. Ya, chiquillos, míralos. Ya, ahí ustedes lo explicaron. Hoy día, atentos a las habilidades. Sebastián Cañizales, actívate nomás. No sé por qué no... Usted hable nomás, hijo. ¿Puede activarse o no? El Seba quiere hablar de hace rato. Seba, tú tienes que activarte solamente. Dejá buscarte acá. Seba, ¿puedes ahora o no? Tía. Así que yo, miren. Tía. ¿Sí? El 11 o el 18, unos o dos días, hace clases, y si no aparezco es porque fue a la casa de mi tía por unos temas personales. Ya, hijo. Muy bien. Lo vamos a tener en consideración. Ya, chiquillos, miren. Vamos a representar. ¿Qué es lo que es representar? Alguien que me explica con sus palabras. Representar es como encontrar un material... Lo que yo sé de representar es representar la misma cosa. Sí, miren. Todo es también. Lo escucha todo es también a través del dibujo, ¿cierto? Representar es como nosotros mostramos, ¿cierto? Actualmente. Tía, para mí representar es como igualar alguna cosa que está haciendo otro tipo. Representar quiere decir que yo expreso, por ejemplo, un número en dibujo para yo demostrar. Como cuando uno dice, explico con manzanita, eso es, las manzanitas serían material concreto. Y el dibujito de la manzana sería material pictórico. Representar a lo mejor en un círculo, una X, etc. Yo he escuchado una vez a una persona que dijo, en una teleserie, ¿qué querés que te lo represente con pera, manzana? Con peras y manzana. Es como hacerle lo mismo. Claro. Resolver problemas. ¿Qué es lo que es resolver problemas? Alguien está moviendo muy fuerte el micrófono. Vamos, chiquillos. ¿Quieres resolver problemas? Silencio, que tienen ruido ambiental, por favor, para no silenciar. ¿Quieres resolver problemas? Agustín, por favor. O sea, Agustín, por favor. No, acá hay spam. Chiquillos, resolver problemas es cuando yo llego a la solución, ¿cierto? Justo, de algo y argumentar y comunicar es justamente lo que están diciendo ustedes, expresando con palabras. ¿Qué chiquillos? Ahora sí, la clase ya viene bien entretenida. Vamos a hacer solo tres ejercicios, pero los tres conllevan a... Son como centijos. Sí. Ya, miren. Les voy a leer yo. El problema para el que lo vamos trabajando. Dice así. Nehuen tiene una cartulina de color celeste para realizar sus trabajos. Como están en cuarentena, no puede salir a comprar, por lo que se le ocurrió fraccionarla en ocho partes iguales. Para yo comprender estos chiquillos, yo debo entender primero de qué me está hablando, más allá de lo matemático. Ya, primero. Habiliten sus micrófonos todos. Listo. ¿Por qué Nehuen... ¿Por qué Nehuen fraccionarla en ocho partes iguales? Hola, hola. ¿Pueden saturar los micrófonos? Ya, de a uno mejor, y va probando si es su micrófono el que satura. Dice que Nehuen tiene una cartulina de color celeste para realizar sus trabajos. Tengo una pregunta primero. ¿Te imaginas cómo será su cartulina? Cuando yo hablo de cartulina, cuando yo hablo de cartulina, ¿se imaginan una cartulina? ¿Qué forma tiene la cartulina? Vicente, ¿cuál? La cartulina tiene una forma rectangular. ¿Rectangular? Ya, perfecto. Rectangular, dice la cara. Vicente, ¿cómo te exigirás la cartulina de Nehuen? ¿De Nehuen? ¿Sí? No sé, una cartulina así, como con otro estilo. Dice, mira, Nehuen tiene una cartulina de color. Mira, dice que Nehuen tiene una cartulina celeste para realizar sus trabajos. Como está en cuarentena, no pueden salir a construir. Se le ocurrió fraccionarla en ocho partes iguales. Ya. La carta me decía que la vea rectangular, porque ustedes conocen que las cartulinas son rectangulares, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces, una vez que voy a poner uno, ya voy comprendiendo lo que aquí va pasando. Ya. Vamos a ponernos en un plano. Esto es lo que se imaginaron, ¿cierto? Una cartulina rectangular. Ya, ahí está de color celeste. Te voy a imaginar el color celeste para ya meterme en el problema, en el contexto. Ya. Tengo una idea, miren. Supongamos, y aquí tiene que ver la resolución de problemas y estén muy atentos. Supongamos que yo no tengo ni regla. Ni lápiz para fraccionar en ocho partes iguales esta cartulina. Piensen. Doblándola. Yo la haría doblándola y cortándola con un cuchillo, pero con la supervisión de un adulto. Excelente, Cata. Ya. ¿Quién dice algo distinto? Pero si está ahí en el colegio. Ya, pero si te reconozco. Es cuarentena. Tienes que escuchar bien el problema. Ah, la Cata, así como, es que yo leí bien. Muy bien, pero miren, más allá si yo no tengo cuchillo, yo no la quiero cortar, solo quiero fraccionarla, ¿cierto? Quiero... Ya, la Cata dijo una idea súper buena. Te felicito. Alguien que tenga alguna idea o que se sume a la idea de la Cata diga, sí, saben que yo haría lo mismo que la Cata. Los quiero escuchar. No puede ser a saliva. Ya, también hay algo que la Catalina Suárez. ¿Cierto? Haría lo mismo. Miren, ¿y cómo lo harían? ¿Cómo sería el... ¿Cómo sería el... ¿Cómo sería el... ¿Cómo sería el... Ya no escucho bien porque hay alguien que está jugando con su audífono? Sí, es verdad, hay alguien que está haciendo ruido y que se silencien, por favor, ¿ya? Y solo habiliten cuando vayan a participar. Ya, miren. Lo voy a mostrar aquí. Miren, observen. Esto es lo que estaba diciendo la Cata, ¿cierto? Toma la hoja y se dobla. Esta es forma de resolver problemas, chiquillos. Y es súper bueno tener el concepto y ver lo que yo estoy pensando, lo que estoy leyendo, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahí lo cortó. Bueno, resulta que el primer día Nehuen utilizó dos octavos de esta cartulina. Al día siguiente le regaló a su primo un octavo. Y hoy día solo ocupó un octavo. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta cartulina le queda a Nehuen? Cuatro octavos. Le quedan cuatro octavos a Nehuen. Ya, alguien que opine distinto o alguien que esté opinando igual que la Cata, los quiero escuchar. Más allá de leer. Lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Sí. Ya. Digan todos los que están de acuerdo a la cuenta de un, dos, tres. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Estoy de acuerdo. Ya. Nueve personas conté. Ya, chiquillos. Entonces, como yo sé, primero tuve que sumar lo que ocupé, ¿cierto? Y por último, observo lo que me queda. Que vendrían siendo las otras cuatro partes. Es decir, de ocho, dos octavos, más un octavo, más un octavo, que fue lo que ocupó, le dio un total de cuatro octavos. Sin embargo, lo que queda son cuatro octavos. ¿Ya? O sea, tanto lo que ocupó como lo que le sobró son cuatro octavos. Ya, chiquillos. Este ejercicio era súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a ir un poquito más complejo. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. Ya. Tía, yo la técnica que ocupé vi cuando negué mientras que iba repartiendo las cartulinas. Vi cómo estaba repartiéndolas correctamente. Ya, chiquillos. Ahora vamos a comprender el segundo ejercicio. ¿Ya? Voy a silenciar un poquito porque hay alguien que está escuchando televisión. Y a mí me interrumpe, ¿ya? Después cuando estamos en la clase en sí no me molesta mucho, pero en este minuto sí para leer. Ya, problema número dos. La familia de Sofía tiene una cajita con mercadería para ayudar a las personas que necesitan. Pero además de eso, Sofía en cada comida del día guarda un trozo de pan. En la mañana guardó medio pan. A la hora del té guardó dos cuartos de pan. Y a la hora del té guardó tres cuartos de pancito. Antes de llegar al problema. Ustedes saben que estamos en pandemia y hay gente que en este minuto puede ayudar a otro porque tiene trabajo estable, ¿cierto? Porque se puede. Y entonces, ¿ustedes qué consideran primero valóricamente de esta acción? Yo la considero solidaria que Sofía está pensando en la demás gente y no solamente en ella. O sea, aquí a mí también me gustaría ayudar a las personas, pero aquí en mi casa no me sobra ni me falta. Pues entonces, yo me ajusto como para hacerlo toda la comida y todos los sábados mi mamá va a comprar fruta. Muy bien. Yo tengo la mayor pregunta del siglo. Sí. ¿Es millonaria que anda regalando cajas de alimentos a la gente? Lo que pasa es que no es necesario ser millonaria para ayudar a las personas. Pero uno no tiene 100 por todo eso. Hay una niña con una familia que está ayudando a las personas necesitadas. Hay personas que no necesariamente... La niña de Sofía se queda sin el alimento, ¿po? Es que hay personas que tienen un poquito más... Es porque si están regalando alimento es porque a ella le está, porque a ellos comen, porque a ellos le faltan, le sobran, no le faltan. Es porque crean formaciones. Claro. Y súper bien, chiquillos, yo lo pongo en este, así, como en esta clase, porque son cosas también que están pasando ahora y que son súper cercanas a uno. Ya sea por necesidad o ya sea porque lo estoy otorgando a otro. Ahora, miren, la acción que está tomando Sofía, como la aprendió de la familia, que en este minuto pueden, los que no pueden, no es que se sientan mal, que no son solidarios. Son para la gente que en este minuto pueden, ¿ya? Pero miren, Sofía tomó el referente de la familia y quiere hacer lo mismo. Por si pasa algún viejito, alguna persona, ¿cierto? que necesite el pancito, ella está guardando de su pan para darlo, ¿cierto? a alguien que necesita. Y miren, ¿cómo lo hizo? a través de las matemáticas, ¿ya? Ella está fraccionando. Ahora yo quiero saber si, ¿cuánto pan ha logrado almacenar hoy día para entregar hoy día? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo lo harían ustedes, primero? Yo lo haría poniéndolos una a cada lado, como siempre lo hacemos, pues. Ya. Tendríamos que igualar el, un medio, porque los otros dos sí están casi, están iguales porque tienen el mismo, el mismo denominador, creo. Ya. Ahora yo voy a invitar a algunas personas, como la Ignacia Álvarez, que se active. Les voy a pedir al Renato Gutiérrez, les voy a pedir a la Samantha, al Sebastián Cañizales, Enzo Oyarzún, y a Anita Rondón. Hay a la Javiera Manrique también. Que me ayuden en esta parte. Ya. Aquí lo tengo, chiquillos. Chiquillos. Ya, ¿se habilitaron? Quiero verlo. Quiero escuchar. Con esta cosita muy bella. A la que tiene la guagua ahí. Atentos. Mira, en la mañana guardo un, ¿no? La persona que tenga el ruido, chiquillo, de los que habilité, mejor silencie porque interrumpa. ¿Quién fue, papá? Está con guaguito. ¿Quién fue, papá? Ya. Un medio más dos cuartos más tres cuartos. ¿Qué yo tendría, qué decisión debería tomar del grupo de los que yo seleccioné ahora para hablar? Vamos, ¿qué decisión tomaría? Él quiere salir, pero tú le estás diciendo cariño. Soy una estafa. No, soy estafadora. Ya. Ya. Voy a habilitar a otro grupo mejor. A la Sofía González. Ignacia, ahora sí. Voy a invitar a la Amy Galás, que está muy silenciosa cuando ella participa siempre. La Anita. Ya. Ustedes. Ya. Quiero que vean aquí cómo resolvería esta suma. Hay que emparejar los denominadores. Ya. ¿Y cómo lo emparejamos? ¿Cómo lo igualamos? Lo emparejamos. ¿Cuál primero yo debería tomar en la acción? ¿En qué denominador? ¿En el 2 o en el 4? ¿En el 4? Al 4 debo modificarlo, o sea, debo multiplicarlo o dividirlo. ¿Eso? Estefania Nuboá. Ya. Enzo. Esteban Silva. Yo. Ya, la Cata es la que está hablando, ¿cierto? Sí, tía. Es que quiero saber si... Tendríamos que igualar el medio, porque aquí están el dos cuartos y el tercio. Están bien porque tienen el mismo denominador, porque los dos están en cuatro. Tendríamos que igualar el medio. Sí, excelente. Alexia León, qué rico saber que estás acá, Chini. Ya, miren, lo que dice la compañera, hay que igualar denominador. Pero para esto yo lo voy a representar para que ustedes entiendan más o menos lo que está pasando acá. Ya, miren. Sí, ya puso las galletas, me dio hambre. Son pancitos. Son panes. Ah, panes. Ya tengo hambre. Sí. Vamos avanzando. El primero quiere decir que guardó la mitad, ¿cierto? Este lo partió en cuatro. Vamos a marcar solamente los denominadores. Fíjense que este está partido en dos partes, este en cuatro y este en cuatro. De esta partición, ¿cierto? Que realizó Sofía, ella solamente de este se comió la carne que está acá y la que está como oscurecida es la que guardó. A mediodía, ella lo que hizo, se comió dos partes de cuatro y guardó las dos partes de cuatro. Si se fijan, yo podría decir también guardó la mitad, ¿cierto? Que sería lo mismo que la primera, solamente que lo partió en cuatro partes. Excelente. Y la tercera, que a la hora del té, ella guardó tres partes de cuatro y solamente se comió esa porción. Ahora, para sumar, ¿cierto? Yo tendría que igualar los denominadores. Eso es lo que yo debería hacer. Sí, yo encontraría que tendríamos que hacer una división o multiplicación. Una de las dos. Ya. Si yo multiplico dos, esta por dos, ya, porque así yo digo el dos por dos me da cuatro y así lo igualo, sería uno por dos, dos, y dos por dos, cuatro. Cuatro. Es decir, yo aquí agrego, yo no sé si esto tiene la, no. La agrego aquí, espérense. Lo voy a agregar. Voy a seguir mi hombro. Esto fue lo que hizo la Sofía. Lo partió. ¿Ya? Pero sigue siendo lo mismo. Por eso es que ahora pudo sumar. Y sería dos más dos más tres. ¿Cuánto da? Toma, dos más tres. Vamos, chiquillo, actívense. Seis. Seis. Toma dos. Siete. Ah, ya, siete. ¿Siete qué? Siete cuartos. Siete cuartos. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Siete cuartos. Siete cuartos. Siete cuartos. Súper bien, chiquillo. Eso es. Ya, sigamos. Ahora, este sí que es interesante porque aquí vamos a utilizar material concreto. Y de aquí también se desprende la actividad que van a tener que hacer. Porque esta semana tienen tarea. ¿Ya? Conmigo tienen tarea. Breve, entretenida. Pero hay tarea. ¿Para qué? Para yo poder evaluar si ustedes lograron o no lograron. Si entendieron, no lo aprendieron. Pero eso es que es importante que sobre todo ahora estén atentos. Chiquillo, dos estudiantes tienen levantada la mano. ¿Qué son? La Cata está hablando. La mano aquí. Ya, lo siento. La tenía levantada hace rato. Ubicada la Cata. Ya, chiquillo. Miren. Lo voy a leer. Dice, Ricardito ama jugar con los Legos. Y que no, ¿cierto? Ha construido desde autos hasta un edificio que toca el techo de su casa. Hoy se reunirá con su primo, el Santi, para ir a cambiar algunas piezas. Ya que su meta ahora es tener todas las piezas de Lego iguales. Para construir un gran megaproyecto. Para esto, yo dije que mi hijo quiere construir. Y miren quién apareció aquí. Mi hijo. Ay, cosita. Hola, chiquillos. Hola a todos. Ya, ahora ven a gustar. Bien, bien, son iguales. ¿Cierto? Todas las partes de los Legos, que todos sean iguales para un proyecto. Esto, para esto quiere tener Lego de ocho octavos. Chiquillos, miren. Estas son las piezas de Lego que tiene Ricardito. Pero necesita solo tener piezas de ocho octavos. Entonces, ayer le puso nombre a cada pieza utilizando las fracciones que aprendió en el colegio. ¿Ya? Porque él es muy aviso. Y ya tiene marcada la correcta. Sí, pues. De esas quiere. Esa. Esa quiere. ¿Por qué dice igualar? Él tiene, por ejemplo, piezas de un medio. Quiere decir, la mitad de... Ya, por ejemplo, las piezas son ocho de ocho, ¿cierto? Pero él quiere tener... Él tiene de cuatro y tiene de dos. Pero él quiere tener solamente de ocho. Por eso es que quiere intercambiar con su primo Santi. Y le puso nombres. Ocho octavos. Vayan viéndola. Ya sé cómo podríamos arreglarlo. Los diegos ya tienen un nombre específico. Dos por ocho. Entonces aquí... Aquí en el medio... En el medio le podríamos agregar otro y serían dos medios. Algo así. Y lo podríamos igualar. Eso, súper. Y la de un octavo, ¿cómo sería, chiquillo? Y la de un octavo tendríamos que agregarle cuatro partes. ¿Quién tiene música puesta? Es de los centros. Ya. Entonces, chiquillo, ¿lo vieron? Pero miren, al chiquillo le voy a pedir que apague la música. Tía, ¿tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Usted tiene orejas de hacker? ¿Sí? Va. Ya, miren. Es que estoy con los dos audífonos. Y los profesores desarrollamos la atención masiva, chiquillo. Fíjense que cuando estamos en clase no estamos atentos solo de lo que estamos haciendo. El último de atrás le está pegando. El otro de acá está rayando la mesa. Y que el de acá está preguntando. El otro quiere ir al baño. Y la niña tiene cara de que no aprendió. Nosotros entendemos todo eso solamente mirando. ¿Ya? Y eso se va desarrollando con el tiempo. Porque la primera vez que hice clase no entendí que no estaban entendiendo. Bueno. Entonces, estas son las piezas que tiene Ricardito. Miren. Tenía muchas piezas repetidas de cada una. ¿Cierto? Por ejemplo, de las un cuarto tenía diez. De las que son un medio tenía trece. De las que son ocho octavos tiene solamente una. Por eso quiere tener muchas de ocho octavos. Ahora. ¿Cuántas piezas de ocho octavos logrará tener al intercambiarla? Y aquí, chiquillo, esta parte es muy buena. Miren. Aquí está lo que tiene él. ¿Cierto? Mucha tía estaba contando para ver cuántas piezas iba a tener. Ah. Pero miren, chiquillo, esto. Miren. Recuerden. Sí. Chiquillos. Por eso, vamos rápido. Anoten en el cuaderno diez cuartos, trece medios y ocho octavos. Anótenla porque yo después se las voy a pedir porque ahora vamos a cambiarnos a una aplicación que descubrí de Legos virtuales. Lo mismo que tienen ustedes y que juegan, lo descubrí que lo tiene la aplicación de Google a través de Lego Builders. Ya es una app de Google, ya que está en Google Chrome y que da como una opción, si ustedes lo instalan en una app que se agrega, maravillosa. Es más, cuando yo estaba planificando esta clase, dije, ya voy a hacer esto, lo otro. Chiquillo, estuve como tres horas jugando Lego y era solo para la clase. ¿Anotaron? ¡Fuele, profe! ¿Anotaron? Vamos. ¿Sí? Que no se les servía que Lego tiene un montón de aplicaciones para eso. Sí, pero ¿sabes qué? La visual que tiene a mí no me servía porque yo quería esta. ¿La están viendo? Sí. Ya. Esta, chiquillo, yo se la voy a compartir después en el link, ya, para que la conozcan, para que la tengan. ¿Y a cuánto faltan? Muy poco, muy poco. Muy poco. Nunca pasamos las 12, faltan 15 minutos. 15 minutos, miren. Aquí están las... Ya, ¿quién me puede decir cuántas habían de... De esas habían 10. Ya, observen. De estas habían 10, es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Sí, güey, que tienes enferme. Nueve, nueve, diez. Ahí tenemos 10. Ya. De las que son de medio, ¿cuánto habían de medio? Trece. Ya, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece. Y de octavo, de ocho octavo había una sola. Una. Una. Fíjense, eso es lo que tiene. ¿Ya? Pero debe sumarlas. Vamos, chiquillo, ¿cómo sería esa suma? Aquí en la primera serían dos, dos y dos. ¿Ya? Con las primeras C. Tendríamos que hacer grupos de dos. Ya, grupos de dos. ¿Así? ¿Están de acuerdo o no? Pero aquí, pero aquí lo sobraría una y en la, y en la de los, y en la del medio también lo sobraría una, lo sobraría en dos piezas, entonces ahí también, ahí tendríamos los, los octavos. Me sobra una. ¿Qué hago acá, chiquillo? Ahora tendríamos que seguir con la, con la segunda. ¿Están de acuerdo, sí o no? Todos. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, sería como una. ¿A quién le salió un gallito? ¿A quién le salió un gallito? A mí siempre me sale porque yo tengo un problema con la voz, donde tengo la voz gastada, de hecho ya no llego a lo alto. No puedo cantar. Miren, si yo canto bajo y si yo digo, I keep on falling here, ya no llego a lo alto. Ya no puedo cantar como al licha que dice. Tía, le faltó una pieza aquí. A ver, veamos. Ay, acá me faltó, tienes toda la razón. Y esa la puso arriba. Ay, ¿por qué, señor santo? Ahí. Ahí estaría. No, tía, porque aquí le faltaría una pieza. ¿A dónde? Entonces aquí no sobraría una y esa, si esa se la podría guardar para él. ¿De cuántas eran estas? Diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué me sobró esta? No lo cuente. Entonces ya no nos sirve. Ya, muy curioso. ¿Qué pasó acá? La podría guardar para hacer otra intercambio. Ya, miren, la podría ocupar para hacer otro intercambio. Miren, nosotros lo ordenamos y quiere decir lo siguiente, si yo amplifico, ¿cierto? Para igualar denominadores, sería por dos. ¿Cuánto es diez por dos? Veinte. 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 Veinte octavos, ¿cierto? Ya. Si este lo tengo que igualar a ocho, ¿por cuánto tendré que multiplicarlo? Sí, ya tengo hambre. ¿Por tres? ¿Por tres? Dos por tres, seis. Dos por tres, seis. Dos por tres, seis, no me da ocho. Dos por cuatro. Dos por cuatro, a ver. Ya. Y cuatro por trece, ocho. ¿Cómo que ocho? Yo les voy a ayudar, porque ya, cincuenta y dos. Ahora, miren, matemáticamente, si yo sumo todo esto, ya me va a dar ochenta octavos. ¡Ay! Ochenta octavos. Yo sueño. No, eso quiere decir que la clase está muy mala, qué triste. Entonces, sí, entonces, aquí también, ¿cómo se llama? La ochenta pieza le sirve, si le sirven para hacer su gran proyecto. Ya. Ya, miren acá, chiquillos. Si yo divido. ¿Ya se ve que yo tuve COVID? Ochenta. Miren, observen. Los que tienen calculadora, anoten esto. Ochenta dividido ocho. ¿Cuánto da? O a los ojos, si es súper fácil. Ochenta dividido ocho. Y a la calculadora la tengo en la vuelta de la esquina. Vamos, chiquillos. Ochenta dividido ocho. Diez. Diez. ¿Cuánto? Diez. Ya. Ustedes observan acá. Diez. Esto quiere decir que yo, si divido, me daría diez enteros. ¿Cierto? Esto, lo que está aquí, esto significa diez enteros. ¿Y qué significan diez enteros? Vean cuántas piezas que hay acá, hay enteras. Cuenten. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cierto? Ahora, la pregunta era, ¿por cuántas piezas podrá cambiarlas con Santi? Para tener solamente piezas enteras de ocho. Ya. ¿Diez? ¡Seis! ¡Seis! Diez. La matemática no miente. ¡Seis! Ya, voy a cambiar ahora a... ¡Seis! ¿Diez? ¿Sí? Estos son los cinco minutos que quedan de las clases, charlamos y de algo. Después, si quiere que termine la clase, charlamos, ¿ya? Suma de... Vamos a la de enmedia de la clase. Miren, vamos, rápido. A ver, ¿qué hora es? Faltan siete minutos. Ya, este ejercicio no lo vamos a hacer, no demoramos mucho. Ahí está. Pero, profesor, ¿eh? Ya van a hacer las doce. Por eso. Ahora. ¿Y tú? ¿Y tú trabajando ahí? Voy a dejar la tarea, chiquillos. Esta. Espérense, vamos a hacer las preguntas, pero le voy a dejar la tarea primero y después vamos a devolvernos las preguntas. La tarea que voy a dejar hoy día, que voy a publicar, es la siguiente. Resolve la siguiente estuma de fracciones. Vas a ver esta, esta y esta. Pero, sin embargo, en esta, usted va a tener que representar esta fracción con los legos virtuales, en la página que yo les dejé. O, los que tengan los juguetes de los legos, lo van a poder hacer con los juguetes, ya con el material concreto. No tengo legos. Escuchen con atención. Si no tuvieran legos, si no pueden acceder a la página del juego de los legos, ustedes con hoja de cuaderno. Vamos. Así que ellos pueden escuchar. Con la hoja de cuaderno, la van a recortar y van a dejar piezas que sean de dos cuadrados. Piezas que sean de cuatro cuadros, de dos y dos, como un cuadrado. Y piezas que tengan ocho, es decir, dos, 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 dos. Igual que las piezas de Lego que yo les mostré en el juego virtual, ¿ya? Lego Builder. Entonces, tienen tres opciones. El cuaderno, si no tienen ninguna de las dos, tienen los juguetes, si es que tuviéramos, tienen los legos virtuales. O sea, no pueden decir no, no pueden hacer la tarea porque sí se puede, ¿ya? Sí, profe. Sí. Es el nivel hostia. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo hago el de dos de cinco o algo así como un ejemplo? Yo tengo Lego. Ya, pero son, mira, tienes que representar el de dos, el de cuatro y el de ocho. Solamente esa. Las otras se resuelven sin Legos. Ya, pero ¿cómo hago esa? ¿Cómo hago esto? El ocho. ¿Tengo que poner una pieza encima de la otra? El de ocho es esta, mira. ¿Puedo poner una pieza encima de la otra, profe, sí o no? Mira, yo te lo juro. Estas son esas de ocho, que están en los Legos. ¿Ya? Las de cuatro son estas. Va, esta. Y las de dos son esas. Si ustedes no las tienen, las pueden hacer con estos cuadritos del cuaderno. Fíjense acá abajo. Recortarían dos cuadritos. Aquí recortarían cuatro cuadritos. Y aquí recortarían ocho cuadritos. Y les sirve igual. Tía. Una cosa que lo representa. Sí, lo escucho. Y si yo tengo problemas y no cacho, ¿cómo es la polla, Mara? Así para hacer ayuda. Sí, usted me escribe en Facebook, ¿ya? Ahí y conversamos, ya por el chat de Facebook. Ahí yo lo oriento. O por un Messenger. ¿Y cuándo vamos a jugar un cajuto una vez? ¿Cuánto vamos a jugar? La próxima clase podría ser. Porque usted antes lo hacía jugar. Sí, sí. Antes usted lo hacía jugar. Y vamos a hacer, ¿quién quiere ser millonario? Vamos a hacer hartas cositas. ¿Ya, chiquillos? Entonces, la tarea entonces estaba acá. Ya. Voy a hacer este ejercicio que hoy tienen que representar. Y lo otro ustedes lo hacen como suma normales simbólicas. Pero. Ya, entonces, dejes de escribir. Está este ejercicio, lo voy a subir al tío, chiquillos. Está este bonus. Y el que lo logra, gana tres logrados. ¿Ya? Que es al rep. Este yo no se lo he enseñado a ustedes. El mismo que está acá. ¿Qué es lo que está acá abajo? ¿Ya se queda iguala? No me importa, yo. Pero tiene. Estoy triste. Pero yo, señora. Me pone triste. Me pone triste. Me pone la pantalla que le quiero sacar. Me pone triste yo. ¿Quiere sacar pantallazo? Ahí está. Son solo sumas, por si acaso. Gracias, profesor. La amo mucho más. Ya, ya está. Porque en la última me lo estaba específica. Es la misma que estaba publicada antes. Pero sale el detalle. Tía, ¿tendríamos que hacer entonces doble la última? ¿O solamente esa? No, una vez nomás. Pero es que sale la explicación porque es más específica. Ya, chiquillos. Primero. Ya. Están flojonazos hoy día. Hoy día no estuvieron tan participativos como otras veces. Que están gritones. Que eso es lo que más me gusta. Ya, pregunta, chiquillos. Y van respondiendo rápidamente. Tía, quiero escribir la tarea. De ahí, cuando la suba a Facebook, porque si no vamos a perder el tiempo, chiquillo, ya dos minutos. Ya, ya. Ya. ¿Por qué la suma de fracciones con igual denominador es más sencilla de resolver que la suma de fracciones con igual denominador? Vamos a llegar a la dos. Porque así lo sumaríamos al tira, en cambio que con la de distinto denominador tendríamos que igualar el denominador. Sí, 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 sí. ¿Están de acuerdo con los demás compañeros? Sí, sí. ¿Sí? ¿En qué consiste? Otra persona, que no sea la cata. ¿En qué consiste la estrategia que usaste para sumar fracciones con distinto denominador? ¿Cómo lo hacen? Explíquenme con sus palabras. Vamos, chiquillos, lo estoy esperando. ¿Cómo lo hicieron? Esperé. Con otra. ¿Lo escucho? Dale, fuerte nomás. Si se equivocan. Yo me acuerdo que usted dijo que no íbamos a pasar más de las 12 y no sé si usted ha visto la hora. Son dos minutos para las 12. Vamos, chiquillos. A ver. A mí me dice 11.59. Quería decir que usted entró después de la clase, según yo. Porque yo entramos 5 para la 11. Usted debe haber entrado, según su horario, en otro horario. Ya, chiquillos. Quedó un minuto. Quedó un minuto. Miren, si ese minuto lo hubiesen aprovechado en responderlo, yo hubiéramos terminado la clase. ¿Qué habilidades trabajaron hoy día? ¿Qué habilidades trabajaron hoy día? ¿Qué habilidades trabajaron hoy día? ¿Qué habilidades? La suma de fracciones. La suma de fracciones. ¿Y cómo lo hicieron? ¿A través de qué? Lo leí al principio. Resolver, representar, argumentar. Representar. Estar y sumar. Representar y sumar. Representar y sumar. Sumamos y sumamos. ¡Toy una grat! Ya, chiquillos. ¿Con qué emoción se quedan en esta clase? Fue muy entretenida. Me gustó mucho. Yo no lo noté. Muy motivada en relación a otras veces. En otras veces lo notaba. Así como, wow, eufórico. ¡No, Fede! ¡No, Fede! ¡No, Fede! ¡No, Fede! ¡Chao! ¡Chao! Nos vamos recibiendo si hubiesen participado más rápido, más rápido. Hasta luego. Que tengan todos una linda tarde. ¡Chao! ¡Eso! ¡Chao! 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 ¡Chao!